Entonces Julio, cuando usted llegó abajo a buscar a la Giovanna y lo que preguntó y le dijeron allá abajo están, usted llegó y se encontró a la Giovanna con su novia. ¿Qué espectáculo vio usted ahí, Julio? Ay, Dios mío. ¿Cómo se lo expreso? Dígalo, Paldudo. Dígalo, Paldudo. Yo he encontrado yo que la tenía, la Giovanna. Es que vos que no se quente, ese es malo. Pobre mami. No, es un ejemplo. Tiene que colaborar. Vaya, sí va. Y pasa ya, sí va y le doy la voltea a ella. Y yo desde que vi la expresión de ella, ay, no, Dios mío. Qué pena, qué pena. Pero, ¿quién a quién fue? La Giovanna, la chava. Sí, la Giovanna, la chava. ¿En qué estado estaba ya la chava de ella? A la chava, no sé, en qué estado estaba. No sé, en qué estado estaba ya. No sé, en nada. Solo agarraba que era peluche para allá. Ajá. Entonces, ya de ahí, solo le pedí la llave, dame la llave del micro de ella. Y solo me la dio, ahí me fui. Ahí fue todo lo que yo vi. Y ya después, cuando ya en el baile, pero ya otra versión que usted vio. ¿A dónde? En el baile. Ah, en el baile, ajá. Vaya. Y Mari, ¿usted qué vio? Mire, cama, cuando ya íbamos para allá al micro de ella. En el... En el... En el... Donde estaban, ¿no? Serviendo los tragos en la grada, en la... Ya la primera grada. Entonces, ahí estaba con él. Fue la muchacha, va. Entonces, vino la muchacha, la tomada, y la abrazó y le dijo. Debo saber que te amo, te amo. Y va a besar, la va. La bicha ahí, a la Giovanna. Ajá. Llegó, llegó la Yanny y le dijo. Ay, yo quiero ir a orinarle. Y vino la muchacha y le dijo, va. A este vaya al baño. Callate, le dijo ella. Callate. También usted vio eso, pues. Ajá, venga, pues. Venga, cuente, Yanny. Venga, mamá, venga. Venga, ajá, qué. O sea, usted vio eso. Ya está bien, ya está bien, está bien. Va, já. Dale, venga, por culio. Va, entonces, usted vio y usted sintió... Usted sintió pena... Usted sintió pena de ese espectáculo que estaba andando ahí. Sí, en mi emoción. Ay, no, yo caí, ay, con la cara, cuando me vergüenza, cuando me vergüenza, cuando me vergüenza. La cara le caía en vergüenza. Sí, que la engüenza era un montón de... Y la gente viendo todo eso. Sí, la muchacha abrazándole a la... Ay, no. Y la Yanny le decía, calmate, callate. Dice, porque la... Ya le dijo, aquí del baño. Ya, gane, vaya el baño. O sea, que como dijo Julio, andaba... Qué calladito, le decía. Como dijo... Como dijo Julio, andaba ya en un estado... Ya no sé en qué estado andaba. Y esa partida de la Yanny se fue a sentar así por el microbus. Y de ahí llegó ella de regreso. Y estuvieron sentadas nada más. Vaya. En ese microbus estaba alguien durmiendo, pero hasta la despertaron. Y fue la norma. Es que yo había ido a tomarme las pastillas porque como yo siempre hago eso, va por el cerebro. Entonces yo no me di cuenta, yo hasta cuando la discusión, porque desperté, pero quizá ya tenían ratos de estar ahí, va. Entonces escuché la discusión. Vine de toda su rumba, estaba así, de como así iba. Y después volteé a ver y dije, ¿quién está peleando? Dejé a la Fátima, por favor, creo que está allá adentro. ¡Fátima, come here! Pero se anda escondiendo, se anda escondiendo. No crean que va a venir así voluntariamente. Va y dije, yo quizá se te va a entrar en el microbus y entonces me quedé escuchando y vi que estaban peleando. Y vi que estaban peleando, van a la fuerza. Bueno, me quedé ahí, intenté volverme a dormir y volví a escuchar otra vuelta al peito porque estaban cerquita del micro. Entonces ya después, la muchacha, ella como que andaba pues iba a quizá tomar a ver, se quiso como irse para la calle. Vino eso de ver que se le tiraba en la calle. No era donde iba a pegar un carro. Entonces cuando ella vino. O sea que le puso candente esto. Dios mío. La sacó, arreglaron sus problemas y se fueron para arriba. Y ella no vio nada. O sea que... Me recuerda cuando cuentan de que vos con la Giovanna también aquí en el callejón se agarraba así que Julio... ¿Quién te decía que se iba a matar y que no sé qué? Yo decía, ay, nos va a matar por ti, decía. Es cierto, no lo niego a decir que nos va a matar. Vaya. Por lástima me decía, no. Entonces... Y ahora te lo agradezco porque me imaginaba. Entonces aquí tenemos también otra testigo clave. Estamos esperando que venga. Sí. Una testigo clave. Una testigo clave. Porque tenemos que hablar. ¿Y qué pasó? Viene vacío. ¿Quién es? No, pero yo no le quise hacer la atención porque iba a ser muy mentira. ¿Por qué ha leído que el diablo era el indicado? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Ahí viene ahorita. Ahora está echando rubor porque dice que muchos la critican. Ah. Le di mi honor a mi nombre. Le di mi nombre a mi nombre. Porque ese día solo en la esquina de una mesa allá. Y cuando llegamos que estaba grabando, que estaba con un mano. Ese fue el único momento que yo me movía al baño. Que al final. De ahí, ay, ya bailando. Ya no quise bailar. Gracias. Pero es bueno estar alejado. Pero usted le dio el peinbo. Ya ve que le dije que esa bicha voluntariamente va a venir aquí. Yo le dije voluntariamente va a venir. ¡Vale! ¡Uy! ¡Azúriame! De la esquina. ¡Tenés cuidado! ¡Vuela! Vaya, bienvenida Fátima. Un cocinador. De nuevo, de nuevo. Bienvenida. Pasen ahí. Dormía estaba va a creer. Ok. Fátima. Yo creo que se estaba preparando para este momento porque la veo bien maquilladita, bien vestidita. Por cierto, vio una panterita rosa que está ahí. Sí, yo ni con ella estaba. Ahí estaba en ese momento. Ya, gracias Ana Roque. Gracias Ana Roque. Gracias Ana Roque. Es que lo maligno. Aquí lo había traído. Anita. Ya tengo una, pero esa es más grande. Ajá. Y es igual que yo porque las piernas se son. Vaya, la invitamos aquí al estrado, Fátima, porque usted ahora es nuestro testigo alfa. Testigo alfa. Ok, usted también fue testiga de ese bochornoso show que la novia de la Johanna con la Johanna junta dieron allá en San Miguel. Ah no, es que usted no fue, va. Yo no fue, y porque más no me tiene chambra, chambrojo. Sí, 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 no fue. Es cierto. Es que si es por otra cosa, pero ya te toca tu turno, esperate, camarada. No fue. Esperate que ya te toca tu turno. Bye. Ajá. A mí lo voy a dejar. No, 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 si es que la mando de traería porque la necesito aquí. Si Matita ya muere y usted gran susto, pues le digo. Padre. Bye, ajá. Ajá. Entonces, Johanna, vos andabas con nosotros, tu novia andaba con Nano, pero el show lo dieron las dos, o sea, la mitad de ella, la mitad vos. Dicen que ella hasta amenazaba con tirarse a la calle y que la atropellara un trailer y que vos le decías, no, mi amor, no lo hagas, por favor, yo te amo y todo eso. Y que pasaba gente por ahí, piscina y fina y todas viendo ese tipo de espectáculo. Y entonces, lamentablemente, ese tipo de cosas, pues sí, la gente después va a decir, y eso son la gente, las amigas de, los amigos de Mauricio y de Silvia, qué vergüenza, de dónde han salido, de qué charral, de qué cerro, para que anden peleando o las peleas de hogar que los vengan a hacer aquí, a San Miguel, ay no, qué pena. Porque la gente es bien asiva, delicada, que no le gusta ese tipo de cosas. A quienes dejamos mal parados en ese caso eran ellos porque los invitados de ellos éramos nosotros. Entonces, Johanna, hasta la, 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 cómo se llama, su tía, la Yane, dice que ella también pasó la vergüenza, pues. El punto aquí, Johanna, es de que si a usted le sirven los consejos, yo creo que le podría decir que ahorita está en una situación bastante mal, porque deja de ir con nosotros a las salidas por quedarse ahí, cosa que sabe que, pues sí, va a salir ahí en la lista de la mona. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿sobra el dinero o qué? ¿Cómo para decir, no, no quiero ir, prefiero quedarme aquí en la casa con mi novia? Como para faltar a algo que todos vamos. Aparte de eso, pues, aquí yo creo que no solo yo, sino que muchos te consideramos como una persona ya bastante madura. Y ese tipo de cosas, pues, la verdad, te dejan mal parada porque después de considerarte como madura, como bastante sedia, formal, y chivo, vos no estabas borracha, vos estabas en tus sentidos. Imagínate, hubiera estado como en Cancún, por ejemplo. No, yo sé que, ajá, no lo has hecho desde entonces, pero el espectáculo hubiera sido todavía peor. Pero fue, ok, fue ella, pero como la unión, obviamente te toca cuidarla porque estaba en peligro, digamos así, pues, porque estaba mal. Entonces, caes en ese tipo de cosas, en ese tipo de espectáculos. Así que, pues, sería más que todo un consejo. Que si sentí por ahí, creo que la Bessy le dijo algo a la Neidy, ¿qué fue la palabra que usaste con la Neidy? O el consejo que le diste a la Neidy, si vas a estar con alguien. No me acuerdo cómo fue el consejo. Inventado, o sea, lo hizo. Si vas a estar con alguien que te sirva para... Ajá. Que se eligen las personas que no producen para la vida de ellas. Ajá, y también otras veces has dicho, si vas a buscar una persona que te ayude a triunfar junto o algo así, creo que le diste. Y que te ayude a utilizar a hacer muchas cosas, o cosas para bien. Ajá. No para... Que le come y no que le reste. Ajá. Vaya, entonces... Como... Bueno, la misma mamá de ella me dijo una vez a mí. Mira si... La mamá de la niña Ana o la mamá de Estados Unidos? No, la mamá de la niña Ana, vale, ella me dijo a mí una vez. Mira, me dijo, si van a ser parejas, son parejas para que vivan juntos, vivan felices. No para que se estén como chuchos y gatos, me dijo. Entonces, prácticamente lo mismo puede ser yo como ella. Para que ella me dijo a mí. Vale, vale, lo voy a tomar en cuenta. Recomendación para ella. Recomendación a más, porque o sea, cierto que tal vez la puede querer y todo, pero en cosas así. Ajá. Ajá.